Mi pequeña espiral Deja que navegue solo Que aún tiemblo cuando estás Son combates en el lodo Ven conmigo a bailar Este vals que bailo solo Estoy anclado y no tengo más que dar Pierdo verticalidad Estoy perdiendo la velocidad Hoy tengo la mirada Hoy tengo tantas ganas Estás tan cerca Que curas y apuñalas Que tengo la certeza Hoy Estás tan cerca Estás tan cerca Ven conmigo a jugar Y a saltar sobre los charcos Nunca nos debe importar Lo que digan con descaro Estoy cansado de remar Entre tanto mar que queda dentro Estoy al lado Estoy al lado Y no quieres verme ya Pierdo verticalidad Estoy perdiendo la velocidad Hoy tengo la mirada Hoy tengo tantas ganas Hoy Estás tan cerca Que curas y apuñalas Que tengo la certeza Estás tan cerca 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 Oh, 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 oh